¿Qué es el periodismo de analizar? Es que el periodismo de analizar es el que está triunfando en el mundo. Si nos fijamos en el mundo, los ejemplos prácticos más interesantes, por ejemplo The Economist, una revista económica que se edita tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, o el Wall Street Journal, son periódicos que profundizan en las informaciones, que dan diferentes puntos de vista, que lo analizan de una manera amplia y tienen éxito. Yo creo que ese es el objetivo que nos debe marcar toda la prensa en el mundo.